Bueno, el sueño a nivel futbolístico es ganar el Mundial Inter y ganar el Mundial 82, o sea eso, y después seguir, seguir creando, ¿no? Ahora ve a ver a Veradona, mira a eso, le kicka y el brazo, y el hombre que vino como el mejor jugador del mundo, queda en desgracia Sigue con un metano, ¿no? ¿Estoy con lo que está recogando en los eventos? ¿No? ¿No? O si por que no? Estaba enojado esta locura, y entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿La victoria de la�ita, ¿no? ¿Miena? ¿Por qué? ¿Por qué? Las émolas, ¿verdad? Las esmolas, ¿no? ¿Por qué? ¡Vas por qué? I'm a l Dahí, no! ¡No! ¡Tú, no! ¿No! Gracias.